Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador, suscríbete, y activa todas las notificaciones. Vibras de Marte, hijo de Juan Gabriel y más, las predicciones de Moni Vidente. Moni Vidente reveló algunas de sus predicciones como cada semana, la astróloga más famosa de México, Moni Vidente, dio a conocer qué es lo que depara el destino. En primer lugar, aseguró que los signos que estarán llenos de suerte son, Virgo, Acuario y Herries. También aseguró que el planeta Marte, símbolo de fuerza, ira, guerra y poder, pasará cerca de la Tierra y su energía influirá en todo el mundo. Visualizó muchos atentados en Estados Unidos contra inmigrantes, judíos e iglesias. Moni Vidente pidió a todos los latinos cuidarse, sobre todo en las ciudades grandes del país del norte. La supremacía blanca quiere seguir cometiendo ese tipo de actos contra la gente más indefensa. La astróloga señaló que también podría presentarse una guerra en el Medio Oriente, provocada por las energías del planeta rojo. Debemos tener cautela, paciencia y no pelear por pelear. Otro de los aspectos que señaló la vidente fue el dinero y aseguró que veía un alza en el dólar, específicamente en los 21 pesos. La recesión mundial va a estar dominando los próximos meses a México y al mundo. Moni Vidente también habló sobre Camila Sodi y dijo que podría estar saliendo con un hombre casado, quien se divorciaría para poder estar con ella. Ese hombre también es alguien del medio artístico y será todo un escándalo su relación. Uno de los temas que más sorprendió a los usuarios fue el de Juan Gabriel, pues Moni Vidente aseguró que en sus visiones pudo notar que saldría otro hijo del cantante. Es hijo de una señora muy famosa y vendría otra demanda para poder dividir de manera adecuada los bienes entre los herederos. La astróloga explicó que toda América Latina estaría sufriendo por un virus muy fuerte que afectaría a miles de personas. Veo que el sarampión y otra enfermedad causará daños en la población de Chiapas y Tabasco. Finalmente, Moni Vidente recordó que próximamente los menores entrarán a la escuela y pidió que se cuidaran para no sufrir ningún tipo de daño. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Gracias. Gracias.